Pues la verdad que como bien dice Juan, como comentaba Edu, como has dicho tú en la previa, Isidro es un Betis con muchas caras nuevas pero súper competitivo. De hecho, mirando el once titular prácticamente muchos de los nombres propios ya son reconocidos dentro del once titular. Aumenta la competitividad, la meritocracia y si quieres pasamos a verlo sobre la pizarra táctica. Sistema parecido, 1-4-2-3-1, ¿dónde están las principales variantes? En los laterales, hoy Miranda y Bellerín, principales variantes porque con respecto a los otros dos laterales, tanto Bellerín como Miranda tienen una capacidad de centro desde media distancia. Son futbolistas que necesitan poco para armar muy buenos centros, centros buscando a un delantero centro que seguramente hoy, dada la manera de jugar del Getafe de Michel que veremos en profundidad posteriormente, ya sea con tres centrales o con dos centrales. Hoy vamos a tener unas referencias muy importantes que los jugadores de banda, tanto Miranda como Bellerín, sepan esa virtud del punta que hoy pone Manuel Pellegrini en el centro del ataque. Una manera de jugar que desde atrás con Bravo y con los dos centrales, de nuevo Pesela y Edgar, que otras o nada más en el once titular, van a intentar que el balón llegue a este rectángulo amarillo. Y es ahí donde el Getafe de Michel, un equipo que en los últimos 15 minutos de los partidos donde suele recibir los goles, lo suele recibir además por desgaste, un desgaste que se fragua normalmente en el centro del campo, por ahí es por donde va seguramente el equipo de Manuel Pellegrini, el Betis, a intentar tener superioridad. Lo cual permite que durante el partido no se extrañen si hay mucho intercambio de movimiento. Si Canales cae en una banda, si Fekir va a la otra, si este rectángulo amarillo se va moviendo por la franja media, porque lo importante es que el balón siempre llegue a los pies adecuados. En este caso, sobre todo, William Carvallo, Canales y Fekir, porque Guido Rodríguez, una vez más, de pivote defensivo puro, intentando dar equilibrio. ¿Cuál es el futbolista que hoy seguramente intente ser indetectable para el rival? Pues Juanmi. Por detrás del Punta, por detrás de William José. Recuerden estos tres nombres propios, Canales, William José y Juanmi, ya estuvieron juntos e hicieron una magnífica temporada de la Real Sociedad, se conocen de memoria y hoy seguramente sea Juanmi el encargado de barrer todos los rechaces que dejen los centros a William José y Isidro. En definitiva, un Betis muy reconocible, muy ofensivo. Por momentos, el Betis con cinco jugadores en el centro del campo, un 11 de garantía. Gracias, Botello. Vamos con nuestra central de datos. Ponemos en orden. Gracias, Botello. Vamos con nuestra central de datos.